Dos temas fundamentales para el Valle del Cauca, la seguridad y la salud. No podemos ser detenido, departamento o no sea gente contra la violencia. Y aunque las cifras de homicidio se han reducido, no así las cifras de robos de motocicletas y la extorsión y el microtráfico. La acción intersectorial es imprecisible y el robustecimiento de la justicia para ello. Lo segundo, la salud. Y en términos de la salud, las dificultades del Hospital Universitario de Valle del Cauca. No podremos salir adelante si no se informan a la incantidad de talento más en las empresas. Esa es la principal cosa.